Hola, hola creadores, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy vamos a decorar estas lindas velas que teníamos anteriormente. Iniciamos. Acá están ellas, están un poco decoloradas, ya no se ven tan bien, así que las vamos a arreglar. Alistamos una superficie, en este caso un plato, vamos a utilizar brillantina o escarcha roja y colbón. Entonces en el plato ponemos suficiente cantidad de escarcha. Asimismo sobre nuestra vela vamos a poner suficiente cantidad de colbón. Lo esparcimos muy bien sobre toda nuestra vela, toda la superficie. Y le damos un baño de escarcha por todo lado. La hundimos acá en nuestra escarcha, la ponemos a secar y asimismo hacemos el procedimiento con las dos siguientes velas. ¡Gracias! 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 Y listo, vean que fácil y rápido fue redecorar nuestras velas, quedaron hermosas para la navidad. Esperamos que nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal, compartiendo el material y dándole like. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.